¿Qué onda? ¿Cómo están los chicos y chicas? ¿Todo bien, chicos y chicas? Oh, yeah. Simplemente épica mi comunidad. Yo cuando entro a los chats es muy difícil encontrar comunidades así, la verdad. Que ya de por sí cabe destacar que la comunidad de Tarkov es muy buena, ¿no? Buenas noches, estimado. Aquí estamos para el séptimo mes presente. Fuck. ¿Cómo hago, boys? Por favor, por favor. ¿Todo BP? ¿Pero qué hace un level 60? ¿Me explicas qué hace un level 60 entrando así? End wipe camper es Agus. ¿Qué? ¿Fracasado de mierda? ¡Che, Agus! ¡Fracasado, hijo de puta! Tu mamá me parece que es media putita, ¿no? ¡Che, chupachotas! ¿Estás campeando? No, amigo. Estaba recargando. Maté uno acá. ¿Querés ser mi amigo o mi enemigo? ¿Mataste a un chabón? Sí, está ahí al lado tuyo. Me acerco a vos, hola, pará. ¿Dónde estás? Voy con vos, voy con vos. Estoy acá, eh. Estoy acá. ¿Por qué tenés voz de pene? ¿Tenés un modificador de voz? No, amigo. No digo nada. ¿Qué the fuck? Ya sabes lo que es esto. Sí, sí, tranqui, tranqui. ¿10 dólares si lo matas? Nah, un poquito más. Siempre acordamos 50, pero como es End wipe, por 20 lo hago mierda. Ah, pensé que eran todos VPs, pero son fucking PS, boludo. Están en el server, ¿no? Sí, está medio largo, boludo. Alaconda, gracias por los cuatro meses. Está ahí, está ahí, está ahí entre servers. Sí, tenía lo que tengo puesto. Es level 60. ¿Qué estás haciendo, Ciro? ¿Tu giro? Sí, sí. Tiene que ser 50 dólares, no puedo. Chapa. Y acá a la derecha también. 50 dólares, no puedo. No, no, no. Está en Ciro tu giro, chicos. No puedo matarme. Están acá arriba. Por 100, no, no. 50 dólares y lo mato, bro. ¿Estás bien? No. Hay uno más. Está dentro de la doble puerta. Sí, se metió arriba. Ok, ok. Ahí lo mataba el chabón ese. Maté uno. Creo que el otro se tiró abajo. Está acá arriba, mirá. Está doble. ¿Ves el láser del tipo? Creo que era... Me parece que era el tuyo. Está acá arriba, ¿no? Enchufándose. ¿Qué? Curate, boludo. Poní un toque. Sí, te río. Abre las dos, sí, sí. Cuidado, eh. Ah, no me puedo apoyar. Está fue. Vamos a apoyarlo. Pará, pará. Matelo, 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 matelo. ¡Aaah! Parezco una puta barata, boluda. ¡Sos una puta barata! ¡Holy shit! ¡Qué sacada de tú, la madre! Perdona, amigo. Perdona, boludo, perdona. Ay, no. La puta madre, no. Perdona, boludo. Perdona, boludo, perdona. No, es un hijo de puta, boludo. No, boludo. ¿Pero por qué me haces hacer eso? Chabón. Estamos teniendo una historia épica de amor. Levi. ¡La putísima madre! Me haces sentir re mal, boludo. ¡Aaah! ¡Qué dolor! Perdón, Agus. Me quiero cortar las bolas, amigo. Ya lo que me gusta de Levi es que tiene las cosas claras, viste. Es como que... Él dice, bueno, listo. Muere, Agus. Muere, Agus. En lo que otro se pone a veganear ahí, a él le chupa un huevo, boludo. GG. A todo esto no sé si Agus mató a uno o no. Está muerto. Lo mató con la... ¡Uy! Hizo mierda a todos. Bueno, interesante Ciro2Giro. Traicioné a mi amigo para un Ciro2Giro. Interesting stuff. Lo mató con M4, Agus. Hizo limpieza total. Qué bestia, boludo. Fuck me. No me imagino la cara que habrá puesto cuando lo maté. Habrá puesto una cara de mierda, amigo. Ah, fuck. Empiezo Ciro2Giro traicionando a mi amigo. Qué hijo de puta. Bueno, por suerte hay balas. ¿De cuáles son? No. Ok, 856 a 1. Pudo haber sido mil veces peor. La verdad. Pudo haber sido mil veces peor. ¿Me podés explicar un poco de la dinámica de lo que acaba de pasar? Me encantó. Sí, te explico. Vos por 19,95 o 1.995 bits me podés hacer tirar una grajea. Por 250 me haces poner una peluca. Y por 50 puedo matar un teammate o a cualquier persona que tenga al lado. ¿Qué es eso? Stop. ¿Leí alguna escándola? Hora de la grajea. Por ejemplo, así se come un caramelito. Muchas gracias, trampa. Estamos, amigo. ¿Esa arma cuál es? MP7, ¿no? O P90. ¿Se viene pesacito? Ojalá que no, amigo. Me encanta todo eso, amigo. Vamos a ver que podemos hacer Vax 1, Júpiter. ¡Oh, Dios mío! Me van a poner un tiro a la pera en cualquier momento, boludo. Che madera. Holy f***. Son muchos player scabs. Muchos. Ah, no son player scabs, por suerte. Por suerte no son player scabs. Ese de metal es el PMC. Te van. Jodeme que vienen para activar. Decime que sí, please. Vengan para acá. Sonido de vertical anda muy mal, amigo. Vengan para acá. Sonido de vertical anda muy mal, amigo. Sonido de vertical independently, la ventaja, whatever. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo tengo que usar ahora Estoy obligado Lo voy a usar ahora pues La morfina Usemos esta morfina Y salgamos a la mierda de acá ya Vámonos de acá boys No está ni siquiera activo Si nos vamos Nos podemos curar Con el salegue y eso No me esperaba Que haya un escape Menos mal que no era player Ok Encontramos un painkiller ahí A lo último pues Menos mal Solo por las dudas A ver si tiene algo Listo Vámonos Muchos player scabs Let's fucking go amigo Me siento muy bien Y muy mal a la vez amigo Por un lado Hicimos donaciones Por otro lado Nos salió tremenda Si no tu giro Pero por otro lado Lo cagué traicionando A mi propio amigo ¿Cuántos kills de pvc hicimos? Uno Agus no lo voy a contar Dos, tres Tres kills de pvc Muchos players scabs Y controlamos la pelea En ese espacio Sin painkillers Estuvo pero Muy buena esta boludo Tremendo La ciro tu giro A base de traición amigo Sos traidor man ¿Sos traidoras español? De verdad Sí Hola Mi nombre es John ¿Cómo es tu nombre? Man Tu voz Suena como Un streamer Lo veo Sabe demasiado Sabe demasiado Sabe demasiado Sabe demasiado